amigos en esta ocasión como ya vieron el título del vídeo fuimos a visitar a mi abuelita así que en su patio tiene un mini huerto que ahorita les voy a enseñar más al ratito para que lo vean pero en uno de estos árboles es un anche es el más relevante o el más importante del huerto están súper buenos porque esa es un anche enorme pero tiene un sabor a manche criollo o ananche de cerro como lo llaman aquí por eso es que a todos nos gusta este enanche me acaba de comer uno pero voy a tirar la semilla aquí a ver si nace otro para que no se acabe la descendencia del nanchito ahorita como llovió pues hay muchos tirados y hay unos que están verdes levántalo háganse para allá porque aquí está el lodo lo más lo más importante de esto del nanche es que muchos se han llevado hijitos de este ananche son arbolitos que nacen aquí en alrededor pues de este árbol son arbolitos de ananche pero se los llevan pero la verdad no no este no tienen el mismo sabor mi papá se llevó uno pero lo plantó pero no 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 salió igual la verdad y ese es el único ananche que sabe bueno de todos los demás pues no saben tan buenos la verdad sus hijos así que todos quieren un hijo de este ananche pero no salen igual y un día viendo un documental de discovery channel vi que los árboles no dejan la descendencia igual pues como ellos son porque se las abejas o se polarizan como bueno hay un proceso que hacen los insectos que les llevan polen de otro lugar así que ya el árbol que nace ya no da los frutos igual como de donde salió no como la madre se puede decir del árbol sino que ya se combina con otros tipos de árboles por causa de la polinización así que pues es imposible que salga el fruto igual no chequen lo que me encontré aquí colgado se atoró aquí solito y que estaba estaba colgado en la ramita y cayó y se atoró ahí un en un millón vean aquí tiene su cuartito ah les platicaba de los manches para que nazca uno igual necesita ser un clon para que sea igual el mismo sabor si no no vean tienen su apaso tengo el paso te papalo albacar toca yo papaya limón tienes un miniguarto chaya la chaya y el plátano sábila sábile es la sábila un rosal rosas que tiene espinas la rosa más bonita tiene espinas un árbol de trueno esta es yerbabuena otro rosal y ahí está otro árbol de nánchez que se supone que es hijito del mero grande pero pues les digo no salen igual ya les expliqué por qué por causa de la polinización necesita clonar el árbol solamente para que tenga el mismo sabor acá salgo algo muy importante el cheque en este pasto no lo había visto cuando andaba grabando lo vi lo me imaginé que podía ser té limón y si efectivamente era té limón así que vino mi hijo y quise enseñarle te voy a enseñar un truco ahorita un truco huele la, huele la, huele a una huele la huele la, a que huele huele a limón y la otra a ver huelela huele a menta a que huele huele la bien huele la bien huele a menta no ya me dijiste hace rato que huele a limón y las dos huelen a limón por qué si son de diferente hoja por qué huelen a limón las dos porque plantan unas semillas y quise no porque es tira este se llama té limón esta hoja té limón hoja de té limón y este es una hoja de un árbol de limón este mira es este este se llama té limón este y ya este es el árbol de limón y huele en igual pues porque con esta hoja se hace té y ya con este pues es el que da limones ya viste ya aprendiste algo nuevo ya aprendiste algo nuevo huele esta huele la pues huele la pues huele como a menta se llama hierbabuena se llama hierbabuena se llama albácar huelela también corta de una hojita huele como albácar huele albácar oh mira así que amigos ya le enseñé a mi huache los tipos de aromas de las plantas aunque no le olía bien pues estaba retirado pero si ya conocí algunos aromas andamos cortando nanchas para llevarnos más nanchas amarillas pero como ya no hay tirados pues andamos cortando porque ya nos vamos a ir ya es tarde quiero que vean cuántos nanchas tienen tienen muchísimos nanchas y tiene ya como un mes aproximadamente que fuimos y ya tenía nanchas ya había muchos nanchas y nos dieron dos bolsitas de nanchas porque mi abuelito vende los nanchas mis tíos venden los nanchas dice que ya le sacaron como mil pesos de nanchas y todavía sigue dando así que hasta el próximo video